Oye, mami, a mí me impresiona saber que el déficit de atención y la hiperactividad ha aumentado en los últimos años hasta el 400%. En los últimos 20 años ha sido así. ¿Tiene alguna relación lo que le vamos a comer a nuestros hijos con la hiperactividad? El doctor Javier Hernández Covarrubias nos responde, alias el chicharito, ¿verdad? No, no, aquel doctor Javier Hernández, ¿cómo está? Bienvenido, doctor. Gracias. Sí tiene que ver. Tiene muchísimo que ver. Hemos oído mucho la teoría esta de que no le den azúcar a los niños después de las 6 porque no duermen. Así es. Porque se reproducen. Ahí son los gremlins. Fíjate que sí, tiene mucho que ver. Debemos recordar que la medicina es muy individual, no todos los niños son iguales, pero es muy fácil darte cuenta si te haces tres preguntas antes de que empiecen con el cuadro de hiperactividad. Están tranquilos y empiezan a brincar por todos lados. ¿Qué comió? ¿Qué inhaló? ¿Qué tocó? Estas son las tres preguntas que te ponen. ¿Qué inhaló? ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Claro. O sea, por la piel absorbe también. Claro, la piel absorbe. Por ejemplo, le das un baño, un regaderazo y todos los químicos que vienen en el agua los puede estar absorbiendo. Y igual la ropa con la que la lavas también. Ok. ¿Qué es lo que sí produce hiperactividad en los niños? Así, muy en general. En general, te voy a decir, hay una cuestión también de educación, pero lo que a mí me corresponde, que es lo biológico, es alergias, un desequilibrio de la flora intestinal, químicos que dan alergias también, alimentos y algunos metales pesados. Eso es lo que prácticamente te puedes estar encontrando en estos niños. Ahora, hoy quiero hablar de las sensibilidades, que es un tipo de alergias y es muy fácil detectarlo porque puedes ver signos también. ¿Qué es un signo? Algo que ves. Ajá. Ojeras, lagañas continuamente, orejas rojas o lóbulos de la oreja roja, ojeras en niños, no, pues no. Entonces, ojeras, que los párpados estén muñichados. Hay unas líneas que se llaman líneas de denis en el párpado inferior, se ven, no, ustedes no las tienen. Pero tienen varias. Además, nos maquillan. Tienen varias rayitas ahí, mira. A ti, a ti que te gusta eso. Y a ti, pero si a Chú, compadre. Las pestañas, las pestañas las tienen hacia abajo. Muy curioso. Entonces, ahí tienen las pestañas de aguacero. Exactamente. Cuando empiezas a tratarlos va para arriba. Pero esas chapas que los hice, qué bonitas chapas tiene mi niño. Sí, pero si están. Son alergias. Pues esas alergias sí, si viene con el comportamiento. Ahora, el pulso también. Si viene con el comportamiento, porque hay niños que son naturalmente tomates. Sí, o si hace calor también. Pero si viene con lo adicional. Exacto. O sudoraciones en el momento en que no deben de sudar. Por ejemplo, hay niños que no hace calor y están empapados de sudor en la noche y que tienes que exprimir la camisa y la pijama. Es un dato alergia. Y la frecuencia cardíaca. Es muy fácil tomar el pulso. Si el niño en reposo tiene más de 84 pulsaciones y tiene algunos de estos signos y está portando mal, tiene esta hiperactividad. Sí, doctor. Y dime, en el déficit de atención, ¿cómo tiene que ver todo esto con el déficit de atención? Bueno, el déficit de atención y la periactividad va muy de la mano en muchos de los niños y está asociado a un desequilibrio de la flora intestinal. O sea, la flora intestinal, cuando está desequilibrada por las dietas ricas en harina, por el uso de antibióticos, de cortisona, hace que el intestino quede poroso y la comida no se digiere. Lo que más comes va a pasar al interior del cuerpo mal digerido y eso te genera una reacción de sensibilidad. Es un tipo de alergia. Por eso es que ves estos síntomas en todos lados. Incluso se acompañan de deficiencias nutricionales, que es lo que vamos a hablar en otra ocasión. ¿Qué es lo contrario que debemos hacer en esta ocasión? Lo que tienes que hacer para evitar es rotar los alimentos. No le des todos los días lo mismo al niño. Rótalos. No puedes darle todos los días jugo de naranja o todos los días papaya. Esto, por ejemplo, siempre está, y todos los días dice, cereal. ¿Quieres una quesadilla, un sándwich, hijo? No, cereal. Insiste y siempre cereal. Empieza a educarlo, empieza a rotarle los alimentos, puedes cambiarle el sabor a los alimentos con un poco de sal orgánica, con un poco de jengibre, con el jugo de limón, de lima, de naranja. Y van a ir aceptando todas estas verduras que a veces la rechazan los niños. Algo tan simple a veces como dice René, si tu hijo quiere cereal y solamente quiere cenar cereal, bueno, le pasas el cereal para la mañana y en la noche se lo cambia las chicas por otra cosa. O cambia el tipo de cereal, que sea de arroz y no de maíz. Para ver es que sí, en realidad, lo que comen afecta a la flora intestinal. Es en serio. Y afecta el comportamiento. Y afecta el comportamiento. Es cierto, ¿no? Haz una dieta en la que le quites todo lo que comúnmente le das y la quitas por siete días. Cambia la dieta siete días a tu hijo, vas a ver los cambios que va a tener. Y los dulces también van incluidos, el azúcar. Desde luego, porque el azúcar hace que el hongo intestinal crezca en exceso, te altera la flora y los colorantes van directamente al cerebro porque son artificiales. Y no, y no. Perdón, los tres polvos blancos son los que hay que quitarles a nuestros hijos. Las harinas, las sales y las azúcares. Se las tenemos que quitar. ¿El doctor está de acuerdo? La sal, hay que ver qué tipo de sal. La sal no es mala, sobre todo si es orgánica, pero las otras dos totalmente de acuerdo. Y las tres preguntas, ¿qué come? ¿Qué inhala? ¿Qué toca antes de presentar este comportamiento? ¿Qué inhalan? Estamos hablando entonces de algunos gases tóxicos que pudieran afectar también la flora intestinal. Con lo que limpias, los perfumes, muchas cosas. Sí, en su libro Mundo Tóxico nos lo explica, ¿no? Algo, por ejemplo, como el cloro. El cloro. Que es extremadamente tóxico. Y algunos perfumes. Las mamás, algunos perfumes de la propia mamá o la crema que le ponen al niño, muchas veces dices, acabándose de bañar, el niño viene encremadito. Y a lo mejor, ¿qué sustancia de la crema debemos de cuidarnos? Trata que sea aceite de almendras dulces o aceite de coco. Para todo es fácil. La flora intestinal afectada puede tener una cantidad de síntomas, ¿cierto? O sea, alergia. Vamos a hablar de eso. Puede provocar reflujo, puede provocar una serie de cosas. ¿Hay algún tipo de examen que se les puede hacer para ver a los niños? Hay mucho, si entras a la página web www.faromedico.com, ahí hay interrogatorios y muchos datos para todos. Y para llevarlos a hacer un análisis y llevar una buena vida. Pues sí me parece bastante sensato porque estamos, como insisto, en su libro de Mundo Tóxico, rodeados de un montón de toxinas para los niños pero también los adultos. También para nosotros. ¿No? Así es. Mi querido doctor. Doctor. Gracias. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.